Derrota del Real Madrid, eliminados de la Copa, toca analizar, reflexionar y mirar para adelante tras uno de los peores partidos de toda la temporada. Vamos a analizarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas derrota del Real Madrid 8-2-9-3 frente a este unicaja de Málaga pletórico. Eliminó al Barça tras un auténtico partidazo de guerreros y en el día de hoy hay que decir lo primero enhorabuena al conjunto malagueño porque ha sido muy superior al Real Madrid. Ha jugado muchísimo mejor al baloncesto y lo normal es que de 10 partidos que juegue uno de una manera como ha jugado hoy y el otro de esta manera, lo normal es que el Real Madrid pierda 9 de los 10 partidos. Y entonces es lo normal. Así que desde aquí, lo primero, enhorabuena al rival, que es lo que toca. Y lo que también toca es analizar por qué el Real Madrid ha dado un nivel tan pobre en los dos partidos. Porque se salvó en la campana totalmente con ese tiro final de Chris Jones que pudo eliminar al Real Madrid frente a Valencia Basket y por qué el equipo ha ofrecido este nivel tan pobre de baloncesto. Algunos llegaron a este canal justificando de alguna manera todo mediante la derrota del Barça. Algunos mediante la pírrica victoria del Real Madrid, aunque victoria al fin y al cabo lo estuvieron justificando y contextualizando, pero lo que había que hacer y lo que hay que hacer aquí, y hay que ser serio en ese sentido y tener autocrítica, es poner los puntos sobre las IES. Porque cuando el equipo juega bien, lo decimos. Cuando el equipo gana y gana bien, lo decimos. Y cuando se hace un buen baloncesto esta temporada, que por momentos claro que se ha hecho, se ha dicho. Así que si lo que quieres es Real Madrid Televisión, vete lejos de este vídeo, porque no te va a gustar. ¿De acuerdo? Avisado quedas. No puedes, lo primero es que podemos irnos a mil y un tecnicismos, pero lo primero, no puedes competir ante equipos de este calado, en un top 8 de Liga CB, con estos porcentajes de tiros de 3 y de tiros libres. Tiros de 3, porcentaje del Real Madrid en el día de hoy. 3 de 21, 14%. 3 de 21, 14%. Tiros libres, 21 de 31, 68%. Básquet profesional, 31 tiros libres. Pero, claro, el problema, analizando las estadísticas, no solo reside en lo errático y en los pobres bagajes del Real Madrid en el lanzamiento exterior y en los tiros libres. ¿De acuerdo? No solo hay reside el problema. Hoy, cuando el rebote no te sustenta dentro de la dinámica de partido, porque el rival ha sido superior a ti y ha controlado su propio aro, y ha sido capaz de controlar esas segundas jugadas, tú no has tenido ese ritmo de lanzamientos para poder equilibrar esos porcentajes tan bajos. Y entonces, de esa manera, pues, es muy complicado llegar y ganar a un magnífico Unicaja de Málaga, como hemos visto hoy. ¿Estos porcentajes son responsabilidad de Chus Mateo? ¿Me viene alguno a decir no? ¿Es que no tiene culpa Chus Mateo de que el equipo falle tanto? No, pero es el máximo responsable de que el equipo haya ofrecido esta estamina y este nivel energético y este poco bagaje de talento ofensivo, porque el Real Madrid ofensivamente ha jugado fatal al baloncesto, esto ha circulado muy mal el balón, no ha generado clarividencia a la hora de los bloqueos, no ha generado múltiples ventajas frente a equipos que son físicamente peores y no ha sido capaz de trasladar un juego con una serie de dinámicas que, digamos, de alguna manera hicieran ver a un Real Madrid potencialmente ganador ante Unicaja de Málaga y Valencia Basket. Todo lo contrario, hemos visto un equipo absolutamente empequeñecido entre otros conjuntos que tenían mucho más claro cómo jugar, que han sido mucho más eficaces y que han sabido sacar lo peor del Real Madrid esta temporada, porque el partido de hoy ha sido de los peores partidos, evidentemente, del Real Madrid en esta presente temporada. Obviamente queda mucha temporada, se ha perdido la Copa del Rey, pasa lo que pasa, ya está, se ha perdido la Copa. Esto no quiere decir que el Madrid no sea capaz de poder ganar una Euroliga o ganar la Liga Andesa, porque todos los equipos pueden mejorar, hay buen material para hacerlo y yo creo que se entiende que hay plantilla para poder competir por todo, porque yo así lo pienso, hay equipo para competir por todo, pero desde luego habrá que trabajar cosas y hacer que ciertos jugadores se sientan más cómodos en los sistemas, que se sientan más importantes, no al final fiarlo todo a Tavares y Musa, que Dek te saque del atolladero siempre, entonces en estos partidos así poco densos, entonces no puedes esperar siempre esto, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más de trabajo ahí, más trabajo de pizarra, los equipos creo que en defensa tengo la sensación que saben utilizar sistemas que nos hacen daño, en su momento era el Spanish Pick, hoy los bloqueos indirectos nos han hecho mucho daño y luego por supuesto el talento de jugadores que la verdad han hecho un trabajo extraordinario, o sea, hoy el partido ningún pero, a la única caja de Málaga, a eso sí, los momentos en los cuales mediante codazos fortuitos o situaciones fortuitas que han sacado a los jugadores del Madrid, pues demuestra la intensidad también de unos y de otros, a Tavares y a Musa nos los han sacado del partido, en un momento determinado Tavares ha podido volver, pero Musa esperemos que esté bien, que no haya pasado nada grave y que esté en condiciones, estoy muy decepcionado con el partido, no me apetece hablar de muchos nombres propios, porque claro, Beck, Tavares para mí, junto a Fabián son los únicos que salvo, sinceramente, de todo el partido, porque creo que Musa ha estado muy insistente en lo suyo y tal, y bien, pero insuficiente, muy lejos de ser el Musa de hace nada, de hace relativamente poco, y no me quiero focalizar estadísticamente en el bagaje de cada jugador exclusivamente, creo que es una cuestión más del colectivo y de aspectos intangibles, de concentración, mentalidad, pérdidas de balón otra vez 15, así es muy difícil, perdiendo 15 balones en un partido, balones absurdos, unos índices de elección de pase malísimo, muy mala diversificación del juego, muy mala circulación, así es muy complicado poder jugar bien, y luego, al final, con esos porcentajes de tiro, con los que te has presentado la Copa del Rey, yo si fuera el entrenador, les tendría tirando triples una hora cada uno, a los jugadores exteriores, sobre todo, que son los responsables, evidentemente, fundamentalmente, de estos pobres porcentajes, pero habrá que ver también cómo se han tirado cada lanzamiento, de qué manera la selección de tiro, habrá muchas cosas que hay que analizar, porque normalmente, también, cuando llegas a estos porcentajes, también tiene que ver a veces con algunos tiros mal elegidos, no todos, pero ha habido tiros realmente muy mal elegidos por parte de algunos jugadores, podemos mencionar, insisto, muchos jugadores, no lo voy a hacer, porque creo que es un aspecto más de todo el grupo, que no ha dado la talla que tenía que dar en esta Copa del Rey, así que toca esperar, toca trabajar, y toca fastidiarse, por no decir otra cosa, y enhorabuena al Unicaja, como digo, y oye, que sigan disfrutando de su fiesta todos antimadridistas, que lo sigan disfrutando, porque la verdad es que han creado un ambiente muy divertido, sinceramente, apasionante. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario del partido, qué os ha parecido el partido del Real Madrid, qué problemas veis, muchos hablaréis de Chus Mateo, que también le tenéis pillada la matrícula, otros me la tenéis pillada a mí, directamente, porque pagáis vuestra frustración conmigo, yo creo que, lo que hay que hacer, es simplemente hablar de baloncesto, y no solo de Chus Mateo, de los jugadores, yo creo que, hay que hablar, de todo el contexto, porque seguramente, no es cuestión solo del entrenador, o de los jugadores, seguramente tenga que ver, con el trabajo de todos, y que el equipo, se ha presentado, pues con unos índices de intensidad, de concentración, y de acierto, paupérrimos, así no vas, a ningún lado, en el baloncesto profesional, por mucho que seas, el Real Madrid, venga chicos, dejadme vuestro comentario y opinión, nos vemos, en el próximo vídeo, y a ver si vamos remontando el vuelo, porque habíamos llegado muy bien, pero no ha servido, para absolutamente nada, con respecto a la copa, chao. yo, voy a estar creando, en la copa , pero no se va, que es un bampo, y eso, debe llowí, de la 반응 công, y así, que es un á Exchange, Gracias.